Tus Raíces 2009 es el nombre del evento organizado por Ford Models Paraguay y Ellas Models que conjugará moda, música y arte los días 22, 23 y 24 de octubre en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Este evento de los tres días en octubre es considerado de interés nacional por el Ministerio de Turismo. Yo quiero que todo el Paraguay se vuelque a esos días ahí, admirar realmente el arte como es debido. Van a estar todos los pintores, los escultores de plastia, toda la artesanía del Paraguay, todos los mejores diseñadores del Paraguay van a estar ahí acompañándonos para dar una cara diferente al Paraguay. Ese día también va a haber música. El grupo Paico, que es un grupo que también es parte de ABC Color y también de Lobo Recording Studios, va a cerrar con broche de oro ese día, el 24. Por supuesto, la belleza paraguaya se hará sentir en dos grandes galas. A realizarse primero el 23 de octubre, donde se elegirá a la Miss Atlántico Paraguay 2009 y Miss Ocean Club Paraguay 2009, quienes nos representarán en Punta del Este. Y el 24 de octubre, donde se realizará la elección de la Supermodel of World Paraguay 2009, que nos representará en Nueva York. Y también vamos a tener el día 23 la elección de Miss Atlántico y Miss Ocean Club para ir a participar en Punta del Este Uruguay. Y el día 24 vamos a tener por el desfile de la Ford para acoger la nueva supermodelo del mundo que va a representar al Paraguay. ¿Cuántas van a ser elegidas? 25. Van a competir esa noche. Ya se mandaron las 40 portafolios de las chicas de aquí. ¿25 de las cuales cuántas van a elegir? Una gana. Solamente una, que es la que se va a llevar el título de la supermodelo del Paraguay, que va a concursar con 50 países en Nueva York. Y el premio es muy bueno, son 250 mil dólares. Algunas de las candidatas hablaron para ABC TV. ¿Primera vez que participaste? Es la primera vez que participo. ¿Siempre soñaste en participar en concursos? Siempre soñé y, bueno, ojalá salga todo bien. ¿Cómo te estás preparando? A full, con todo, practicando todos los días. Y, bueno, acá con el doctor, felices, porque él siempre te da esa fuerza, esos ánimos para poder salir adelante. ¿Tusas expectativas? Y la verdad que quiero llegar muy lejos. No, 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 pretendo ser acá la ganadora, verán, la número uno, pero por lo menos conocer a muchas chicas y tener más amigas, entonces.